Un encimoso, es un clovicito. No, ¿qué habla? Bueno, Aleska se está haciendo las uñas y Lupillo Rivera la está acompañando. Menciona a Lupillo que sí quiere que se vaya, porque realmente no quiere parecer un encimoso como Clovis. Menciona a Aleska que no, que no se vaya. Y menciona a Lupillo que solamente soy tu amigo. Menciona a Aleska, sí, yo sé que solamente eres mi amigo y eres el único amigo que tengo aquí, así que no te vayas. Menciona a Lupillo, no, pues si quieres me voy y menciona a Aleska no, quédate aquí conmigo. Posteriormente le empieza a decir lo que se les cae acerca de las uñas, que bueno, ella se hace las uñas y después las lima para que se vean naturales. Posteriormente menciona que ese tipo de cosas no deberán de saber los hombres, que realmente son secretos de las mujeres. También menciona que algunas mujeres usan extensiones, pero que si las tocas su cabello pues te das cuenta que realmente son falsos. También menciona lo de las pestañas, que por mucho que una mujer quiera ocultar que no son sus pestañas se nota bastante. Bueno, realmente vemos a un Lupillo que sí piensa que está incomodando a Aleska y por esta razón le pregunta que se siente si incomoda con él. Y ella menciona que no, que para nada, al contrario, está muy bien con él, ya que pues para él, para ella es su mejor amigo. Es el único amigo que tiene en la casa, como saben pues a Alana ya no le habla. Nunca se ha llevado bien con Gerardín y constantemente tiene conflictos con Maripilli. Así que realmente solo le queda lo que es Lupillo. Y ahora que está en el cuarto fuego, pues bueno, solamente están ellos dos en el cuarto, mientras los demás están en la piscina. Bueno, realmente vemos a una Aleska que no quiere que Lupillo la deje sola, solamente quiere estar con él. Y bueno, menciona a Lupillo que le asegura que él solamente es amigo y menciona ella que sí, que está bien. Prácticamente le está de entender a Lupillo que no malinterprete las cosas, que solamente son amigos. A pesar de que él ya le dijo a Aleska que le gustaba desde un principio, bueno, ahora le está poniendo límites de que supuestamente él solamente la ve como una amiga. Bueno, ya veremos qué sucede con estos dos, ya solamente quedan dos días para que estén juntos. Bueno, no olviden suscribirse a su lado, después estaremos subiendo contenido en la casa de los famosos.